Sí, mire, es una reunión muy importante donde nosotros venimos a explicarles cuál es la estrategia para que se sume a lo que es los municipios saludables. Es decir, esto de aquí es un convenio en el cual los municipios firman un acta de compromiso para trabajar en ciertos temas de salud, especialmente lo que es medio ambiente, lo que es agua, lo que es alcantarillado, entre otros temas. Muy interesado en lo que es esta estrategia que le venimos a socializar. Lo vimos muy interesado y, lógico, va a ser su evaluación para ver cómo está el municipio de Puerto López con sus indicadores y nos ha quedado en responder después de unos días para ver cuándo se firma esta carta de intención. Bueno, nosotros estaremos esperando que el señor alcalde nos avise cuándo estarán ya sus indicadores. Pues, lógico, está con todos sus departamentos y sus concejales haciendo el análisis de cómo está el municipio de acá y estamos en espera de que él nos llame. Él ha escuchado que se ha puesto un plazo de ocho días calendario. Entonces, estaremos nosotros a la espera de que él nos comunique su respuesta. Esto de acá no es nada nuevo, se está trabajando. Todos los municipios trabajan en lo que es saneamiento ambiental, especialmente lo que es el tipo de agua que se consume, ya le digo, lo que es alcantarillado, lo que es parques, lo que es seguridad ciudadana, entre otros temas. Entonces, que se está trabajando en esto y que la ciudadanía debe colaborar también en estos temas, porque no solamente es la responsabilidad de la alcaldía o de sus autoridades, sino que nosotros como ciudadanos también debemos de aportar en el cuidado lo que es, por decir, también basura. Tenemos que aportar con el cuidado de nuestra ciudad.